¿Qué es el cajón del Maipo? Listo. Buenos días, amigos del cajón del Maipo. Siendo pasadas las diez y media de la mañana, estamos en vivo desde desde Puente Alto con una invitada especial, se trata de la gobernadora provincial, la señora Mireia Chocay Lassen, quien ha aceptado nuestra invitación para que en el día de hoy podamos conversar, dialogar un poco de lo que es esta terrible realidad que es la pandemia y hacerle algunas preguntas sobre cómo está actuando en este caso el gobierno, el gobierno en terreno, que es el gobierno que ella representa, ella representa en la provincia cordillera al presidente de la república, es la labor de las gobernaciones, así que vamos a tratar de hacer una entrevista lo más dinámica posible, respondiendo algunas consultas de nuestros videntes, en este caso quienes nos ven. Gobernadora, buenos días, bienvenida a nuestro cajón del Maipo en SM. Muchas gracias a usted por la invitación y feliz de haberla aceptado y vamos a tratar de conversar lo que más podamos, no tiene por qué ser esta la única entrevista, así que si necesitamos conectarnos otra vez la semana porque nos quedaron temas pendientes, feliz de poder hacerlo cuando ustedes así lo dispongan. Me gustaría primero un par de mensajes para las personas de San José de Maipo, ustedes saben que hemos estado desde hace ya dos semanas con una cuarentena en la zona central de la comuna, por así decirlo, lo que se denominó la zona urbana, básicamente, y nos preguntaron mucho por qué no la comuna completa, y ahí poder explicar un poco lo que a nosotros nos explica, porque también hay que entender que hoy día estamos independiente de el cargo que uno tenga y lo que uno represente, hoy día estamos bajo un estado de excepción constitucional, donde tenemos un jefe de la defensa nacional, donde tenemos hoy día la autoridad sanitaria como la máxima autoridad, por así decirlo, en esta toma de decisiones, y por lo tanto entendemos que la comuna de San José de Maipo, si bien es cierto, estaba con un número de contagios altos, verdad, lo que es para la zona, efectivamente no cumplía con todo lo que se necesitaba para tener una cuarentena completa en la comuna, porque si bien es cierto, repito, tenemos los casos que tenemos, verdad, estos están dispersos geográficamente durante la comuna y más concentrados en la zona central, por lo tanto lo que se pretende hacer con esta cuarentena de la zona urbana de la comuna es que las personas que están en esa zona tratan de estar evidentemente en sus casas, que se entienda que no salir de sus casas es la premisa, entender que los permisos con los que nosotros contamos para que las personas puedan movilizarse, insisto, los que están en la zona de cuarentena, dentro de la zona de cuarentena, y las personas que están fuera de la zona cuarentenada para entrar a la zona de cuarentena, son la excepción, lo que nosotros necesitamos, verdad, y lo que han dicho todas las autoridades, que las personas que puedan estar en sus casas, verdad, que no son personas que hoy día estén trabajando en trabajos que son considerados esenciales, transporte, recolección de basura, salud, banco, verdad, los mismos funcionarios del servicio público, municipales, las personas que están en aquellos negocios, verdad, de alimentos, que entendemos que tienen que salir porque tiene que seguir funcionando la comuna. El resto, de verdad, pedirles encarecidamente que entiendan que la cuarentena es dura, la cuarentena es muy dura, lo sabemos, pero mucho más duro hoy día son la cantidad de personas que han tenido que perder a sus familias, la cantidad de personas que hoy día están enfermas, y además cuando hablamos de esto es súper importante algo, es muy fácil hablar de números, pero lo más difícil es entender que tras los números, el número tiene un nombre, hay una familia, hay alguien que ha perdido un ser querido, tenemos hoy día, mucha gente habla de los héroes anónimos, para hablar de la gente de la salud, yo creo que no solo héroes anónimos, ustedes saben perfectamente quiénes son, dónde están, quiénes son sus familias, y cómo han estado trabajando y certificándose por todos nosotros, ustedes allá en el hospital, nosotros acá, por mantener a la familia, entonces, yo el primer llamado de verdad es a respetar la cuarentena, a entender de que las medidas se toman y que la ley hay que cumplirla, y para eso además, ustedes no han podido ver, estamos efectivamente con la presencia del ejército de la zona en cuarentenada, y además estamos con la zona sanitaria efectivamente en la zona de la obra hoy día, para también cuidar y proteger el resto de la comuna de San José de Maipo. Eso en relación a la cuarentena, creo que es importante poder conversar. Gobernador, usted misma planteó el tema en San José de Maipo, a la gente le cuesta un poco entender que de pronto ni la autoridad local no puede tomar decisiones sobre este tipo de cosas, de hecho, mucha gente a través de las redes sociales de nuestra comuna generalmente está exigiendo que sea el alcalde el que tome la decisión, y él ha dicho latamente de que no son los alcaldes los que, de hecho, quedan sujetos a la Contraloría General de la República, que los puede hasta sancionar si toman decisiones, como pasó con algunos alcaldes en otras comunas de Chile. Usted podría explicarnos a quién le corresponde tomar las decisiones de las cuarentenas, de los colgones sanitarios y todo esto. Sí, a ver, la autoridad sanitaria, o sea, primero entender que estamos, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, que no es mal recordarlo, porque de repente cuando van, pasan y pasan los meses y nos empiezo a olvidar. Estamos hoy día en un estado de excepción constitucional, estamos en un estado de catástrofe, y estamos con emergencia sanitaria, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que, nunca se lo tiene que olvidar y tenemos que tenerlo muy presente. En esas circunstancias tenemos dos figuras que son muy importantes. A nivel de todo lo que tiene que ver con orden, con seguridad, en la región metropolitana hoy día tiene un jefe de la defensa nacional, que es el general Rispoti, ¿verdad? Es quien hoy día toma gran parte de las decisiones en esa materia. Y además de eso, tenemos a la autoridad sanitaria, porque lo que tenemos es una, ¿verdad?, una emergencia sanitaria, y es el ministro de salud en este caso, quien tiene las facultades por ley, obviamente, o el presidente de la república como primera autoridad, para tomar las decisiones de dónde se, dónde en el fondo es la zona en la cual se va a implementar una cuarentena, dónde se va a implementar un cordón sanitario, o dónde vamos a tener una aduana sanitaria, que son básicamente los tres modelos, por así decirlo, de políticas de salud que hoy día tenemos en nuestra provincia. San José de Maipo hoy día está básicamente con dos, ¿verdad? Que es una aduana sanitaria que la tenemos hoy día en la obra, que la teníamos un poquito más abajo en su casa, pero hicimos todas las cuestiones, la verdad, para poder subirla, y ahí vamos a conversar por qué. Y tenemos además la comuna de Puente Alto, que está hoy día totalmente en cuarentena, Puente Alto es una comuna que partió, si ustedes recordarán, primero con la zona poniente, y luego se le sumó la zona oriente, y la comuna de Pirque, que es la única comuna de la provincia, que no está en cuarentena, pero que está fuertemente también resguardada porque lo que tiene es un cordón sanitario, que el cordón sanitario impide que salgan las personas de la comuna de Pirque, o que entren personas a la comuna de Pirque, a excepción de las personas que cumplen trabajos que son considerados de primera necesidad, y las personas que tienen que salir, ya sea desgraciadamente por algún tipo de funeral. Ni siquiera, por ejemplo, el cordón sanitario opera para que las personas puedan salir de la comuna a obtener elementos de primera necesidad, tienen que hacerlo todo dentro de la comuna. En el caso de San José de Maipo, ustedes recordarán que cuando partió esto, nosotros teníamos muchos, no reclamamos, teníamos mucha preocupación de los vecinos de la comuna, porque estamos hablando de abril, o incluso antes de abril, porque seguíamos teniendo muchos visitantes. Recuerden ustedes que en alguna de nuestras intervenciones con carabineros tuvimos que sacar personas que estaban acampando en la comuna. En esa situación, nosotros hicimos un trabajo bien en concordancia con la autoridad local, que fue a través de una resolución mía, que aumentamos las fiscalizaciones en las zonas de la provincia, que entendieran lo que significaba entrada de turistas. Y ahí empezamos a trabajar efectivamente con el municipio, con la corporación, e hicimos, por así decirlo, en esa primera instancia, una primera aproximación a una aduana sanitaria, siempre dentro de la ley. Yo creo que eso es lo que es muy importante. Nadie puede estar dentro de la ley. Y lo que usted nos plantea en relación al alcalde, el alcalde no puede tomar atribuciones que no le corresponden, ¿verdad?, dentro de sus funciones. Un alcalde no puede cerrar una comuna, un alcalde no puede bloquear el libre trayecto de las personas, por más que eso implique la protección de sus personas, de sus habitantes, ¿verdad?, de la comuna que representa. Por eso el alcalde dice, yo no puedo decretar cuarentena en la comuna completa, yo no puedo cerrar la comuna, ni el alcalde, ni nosotros tampoco. Pero eso, insisto, lo fuimos solucionando, trabajando conjuntamente con carabineros en esa primera aproximación de ir controlando quienes iban subiendo, que efectivamente fueran personas que vivían en el cenario. nos tocó, no sabéis mucho, ¿verdad?, que no esperen un segundo, ahora no, nos tocó mucho grupo de incluso de ciclistas que iban a hacer deporte, ¿verdad?, a la comuna que tuvimos que ir bloqueando efectivamente todo el trabajo, todo el trabajo con carabineros hacia allá. Luego de eso, efectivamente, hubo muchas, muchas cartas y muchos medios oficiales del alcalde, los cuales efectivamente muchos íbamos también nosotros, más que en copia, participábamos en la preocupación de tratar de que la comuna completa entrara en cuarentena. ¿Por qué no la comuna completa? Porque efectivamente por lo que yo ya expliqué, porque los casos no estaban concentrados en la comuna entera, ¿verdad?, y por lo tanto no se justificaba esa medida que, vuelvo a insistir, estar en una cuarentena es muy duro. Entonces, yo la verdad es que más que justificar o no la acción o no acción del alcalde, aquí lo que ha habido es un trabajo, o sea, primero, ha habido de parte de las autoridades de la comuna una defensa y una representación de a quienes ellos hoy día tienen que cuidar que son los habitantes de la comuna de San José. Y también ha habido un trabajo muy ordenado, muy mancomunado, muy de la mano con nosotros también y con esta gobernación para poder ir subiendo los requerimientos. Entonces, insisto, si bien es cierto, en algún minuto tuvimos a muchos alcaldes cuando se inició esta terrible enfermedad pidiendo a grito cuarentena para sus comunas, a medida que eso fue pasando, los alcaldes se fueron dando cuenta lo duro que significa tener una comuna en cuarentena. Entonces, hoy día, vuelvo a insistir, lo que nos toca es respetar lo que hoy tenemos, dictaminado por la autoridad sanitaria, que es el ministro de salud, ¿verdad?, que dice dónde se hace una cuarentena o dónde no se hace una cuarentena, y por lo tanto eso es lo primero, respetar eso. Pero además, insisto, el llamado lo hicimos desde el día uno. No significa que el resto de localidades que no estén en cuarentena significa que puedan estar libremente todo el día en la calle, sí que no puedan estar en sus casas, que no estén usando mascarilla, que no mantengan distanciamiento, que lo que puede estar funcionando a nivel de comercio local, no cumpla, ¿verdad?, con las medidas mínimas de higiene para poder descubrir a quienes ahí entran, a los grupos de trabajadores, el mismo tema del transporte público que tiene que seguir funcionando, las medidas básicas también. Entonces, eso es un poco la situación, así se entiende en el fondo la autoridad sanitaria y cómo opera el estado de excepción constitucional, y así en el fondo va operando cómo se van dictaminando cuáles son las distintas medidas sanitarias para aplicar en cada común. Gobernadora, dos preguntas al respecto sobre lo mismo. Primero, ¿quién fija el modelo estadístico sobre los fallecimientos que hay? Porque nosotros tenemos, recibimos, bueno, gentilmente todos los días, la estadística que nos envía el complejo hospitalario, pero usted sabe, San José de Maipo, que el Cajón de Maipo es una comuna pequeña, acá nos conocemos todos, y nosotros sabemos que la gente que ha fallecido es más de la que aparece en la cuenta que se entrega. Entendemos lo que nos han dicho que se debe a que los que fallecen en el soto del río pasan a engrosar las cifras de Puente Alto, no las nuestras, pero existe la posibilidad de cambiar ese modelo estadístico, porque como le digo, nosotros sabemos que nuestra gente ha fallecido, más gente, más, más, más que los cinco que aparecen. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, usted dijo recién, se debe resguardar que la locomoción colectiva funcione como corresponde, y lamentablemente, en el caso del Cajón de Maipo, la empresa, que es una empresa particular, no licitada, según entendemos, los fines de semana ya avisó, y ya hay dos fines de semana, y ayer, por ser efectivo, no tuvimos locomoción pública. ¿Cómo se ve y se soluciona eso? Ya, vamos, vamos por todo, por, ordenémonos. Primero, en relación a las personas que han fallecido, lo que nosotros, o sea, primero, ¿quién lo fija? Y tengo que ser súper clara, la autoridad sanitaria. Ahí no, no, no me va a sacar de, de esa respuesta, porque es la verdad. Ya, incluso se ha ido mejorando, y ustedes han visto que incluso han aumentado la cantidad de fallecidos, porque, por ejemplo, aquellas personas que, si bien es cierto, aún no tenían su examen positivo, estaban en sospechas, estaban igual efectivamente colocando la lista, y los números, claro, son más bajos, porque, si bien es cierto, en el informe de ayer aparecen 15 personas fallecidas, según el informe oficial, el del hospital da un número muy superior, y siempre ha sido así, porque en el fondo del hospital está dando a aquellos pacientes que ellos seguramente ingresaron al hospital y que luego fueron derivados al sotero del río. La verdad es esa, o sea, los fallecidos se anotan, al igual que los contagios, según el hospital llevamos, si no me equivoco. Yo le puedo decir, gobernadora, cuánto llevamos. Sí, lo tenemos acá. Gobernadora, se lo leo. Súper, lo escucho. Número de fallecidos por COVID, San José de Maipo, cinco personas. Número de fallecidos por COVID, derivados de la red, que entendemos que son personas que son llevadas al ENEC para el paliativo, porque ya no está muy bien, treinta y cuatro personas. Este número, este guarismo de las cinco personas, nosotros sabemos que en el cajón del Maipo, del cajón del Maipo, gente nuestra, gente que fue derivada al sotero, no, y que lamentablemente falleció, no es la cantidad de cinco, son más. Entonces, el informe epidemiológico habla de quince fallecidos en la comuna de San José de Maipo, el informe oficial, entonces, también es importante, ahora, ahí, don Claudio, lo que yo le digo, o sea, empezar a discutir los números es un poquito complicado y también es duro. Nosotros tenemos que basarnos en lo que es oficial hoy día, y para nosotros como gobierno lo que es oficial hoy día es el informe epidemiológico que cada dos días sube el ministro. Y en ese informe epidemiológico, la comuna de San José de Maipo hoy día aparece con quince fallecidos. Lo primero, antes de discutir más o menos, es nuestro, nuestra, nuestras condolencias a familias, estamos hablando de quince, o estamos hablando de cuarenta, ¿verdad?, treinta y nueve familias que han perdido un ser querido. Creo que eso es lo primero. Ahora, ir afinando, yo creo que estamos en un proceso, y ahí uno también tiene que hacer un mea culpa, que yo creo que la autoridad sanitaria también ha ido cambiando, ha ido cambiando el tono, incluso con los alcaldes en el primer cambio, ¿verdad?, incluso desde el ministro, se han ido mejorando cómo se entregan los datos, yo creo que todo es mejorable, no, Claudia, si está en manos del alcalde, en manos de esta gobernadora, créanme que tengo que sentir humilde y decirle que no está en manos nuestras, pero, pero, la diferencia entre las citas primeras que sacaba efectivamente el centro oficialario allá, un tema que nos estuvo permanentemente dando vuelta, porque nosotros íbamos revisando el libro epidemiológico y día a día efectivamente el centro iba sacando un número y claramente veíamos que no coincidían. Ahora, yo vuelvo a insistir, saber dónde, dónde fallece una persona es durísimo. Si fallece en Puenteal, si fallece allá, yo creo que de verdad no es lo importante, lo importante es entender de que esta enfermedad mata, entender de que esta enfermedad nos está llevando a personas queridas y entender el resto de las personas que todavía sienten o creen que esto no es tan así, que no es importante las medidas que nos plantea, que no hay importancia cuidarse, que no es importante en el fondo no visitar a los adultos mayores, que entiendan que esto es real y que es duro. Y yo creo de ahí todavía, don Claudio y Tami, que todavía nos falta, que todavía, a pesar de los meses que llevamos, tenemos personas que no asumen y que no entienden que su propia acción va generando consecuencias en otros. Que la irresponsabilidad de un chiquillo joven de verdad, de no mantener el distanciamiento con sus amigos o de repente no entender que aunque nos duela la guata de no ver todos los fines de semana, todos los días nuestros padres o nuestros abuelos, es por cuidarlos, nos ha llevado todavía esto. Yo creo además, don Claudio, que esto ha sido una enfermedad muy dura en términos del cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? De quienes han sufrido, de quienes se han recuperado y lamentablemente quienes han fallecido. Pero también ha sido una enfermedad muy dura en términos emocionales. Ha sido una enfermedad donde ha provocado primero mucha soledad, porque en este afán de cuidar a los adultos mayores también quedan solos, ¿verdad? Entonces se da esta dicotomía de yo te cuido, pero tú estás solo. También se ha dado esto de muchos que nos hemos tenido que separar de nuestros seres queridos y no verlos. Yo, y perdónenme la cercanía, pero siento de verdad que estoy hablando con amigos. Yo no veo a mi mamá, por ejemplo, que tiene 85 años, ni a mi tío, que es como mi padre, que vive con ella, que además tiene una enfermedad, tiene un cáncer pulmonar desde el mes de abril. Y es muy duro, porque además esta sensación de sentirse culpable, esta sensación como decir que uno lo abandonó, hay uno, uno con la familia en el fondo decide, bueno, ustedes hacen cargo, porque efectivamente la exposición mía de estar todos los días con muchas personas en la calle, está bien, me podría enfermar yo, pero enfermarlos a ellos es una responsabilidad muy grande. Entonces, es una enfermedad donde además hemos tenido que trabajar con muchas personas en temas de soledad. Y además de eso, don Claudio, es una enfermedad que está pegándole muy fuerte a cada persona en su casa. O sea, la cantidad de trabajos informales, la cantidad de personas en su comuna que hoy día han tenido que dejar de trabajar, ¿verdad? Estamos hablando de una comuna que nosotros siempre la destacamos como una comuna netamente turística, donde efectivamente hoy día tenemos a las familias en sus casas sin medio de soporte, con algunas ayudas que la idea es que las hablemos también de parte nuestra, pero que sabemos que nunca son suficientes porque nunca van a ser posibles de compararse con lo que significa recibir un ingreso mensual o un ingreso semanal seguro como estaban acostumbradas muchas familias. Entonces, esta enfermedad ha sido durísima, don Claudio, en todos esos términos. Y por eso es tan importante en el fondo salir, porque a medida de que sigamos en el fondo no cumpliendo lo que corresponde, si seguimos sin poder cumplir las cuarentenas sin que las personas no salgan, vamos además, insisto, seguir hundiendo a muchas familias que en términos económicos también lo están pasando mal y que pueden hacer un sacrificio y aguantar y aguantar y aguantar, pero va a llegar un minuto donde también se están viendo forzadas a salir. Y qué es lo que nos pasa en una comuna como, la comuna más grande que es Puente Alto, donde vivían muchas familias y efectivamente no son capaces de cumplir la cuarentena porque necesitan llevar alimento a su casa. Gobernadora, nos quedamos pendientes con la segunda pregunta de la locomoción colectiva. Ah, locomoción colectiva. La locomoción colectiva. Yo tuve una denuncia, tuvimos una denuncia, puedo nombrar la empresa, ¿no? Tuvimos una denuncia, efectivamente teníamos algunos problemas de locomoción. Yo no tengo ningún problema, tuvimos una denuncia con la empresa Turmalco, yo voy siempre muy de frente con las cosas. Hicimos las consultas a la serenidad de transporte, hicimos las consultas también a la empresa. Y la empresa nos contestó que había estado funcionando sin problema, a excepción de, si no me equivoco, el día que le ha pasado, que fue el día que tuvimos miedo. Yo ahora me llevo una denuncia de la mano del tema de que no funcionan, de que no están funcionando los fines de semana, así que también lo vamos a corroborar. ¿Y qué podemos hacer ahí? O sea, más que sancionar, lo que se hace es fiscalizar y por lo tanto lo vamos a fiscalizar con el CNMI Transporte para que vuelva a ser cuando la solicitud de información respecto a qué pasó el fin de semana y si esto ya es todos los fines de semana. Entonces ahí yo también les pido dos radios y me ayudan para saberlo porque nosotros teníamos una denuncia de hecho en algunas localidades de que no había funcionado en algunos días, pero también teníamos la comprobación de la empresa de que sí había estado funcionando, insisto, a no ser un día de la semana pasada, que fue el día que tuvimos miedo y que tuvimos un poquito más complicado los años. Así que, ¿qué se puede hacer? Fiscalizar. Vámonos entonces a lo puntual, cuando yo solicité esta entrevista, una de las cosas que le bauté a la, a quien me recibió, la periodista de la gobernación, le dije, mira, hay un tema que es, nosotros queremos conversar de lo que se va a hacer, se nos vienen tiempos muy complejos, entramos en el mes más complicado del invierno que el mes de julio, gracias a Dios hemos tenido lluvia, pero la lluvia trae otro tipo de cosas, lo cual va a dejar a mucha más gente en la casa. El ingreso familiar de emergencia, gobernadora, en el primero al parecer no hubo grandes problemas, pero en el segundo al parecer han surgido bastantes dificultades, hay mucha gente en sus casas. ¿Cómo podemos asegurarle a las personas? Yo tengo frente a mí en este momento su Twitter, consultas que le hicieron a don Christian Monk, que tengo entendido que es el ministro que está a cargo de este tema, y él responde y él habla de que este ingreso familiar de emergencia 2.0 va a beneficiar a de 1,6 a 2,1 millones de hogares. Sin embargo, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa conmigo? Postulamos, nos fue mal. ¿Cómo está? ¿Usted tiene alguna estadística, estadística del Cajón del Maipo, de cuánta gente se inscribió y a cuánta gente le va a llegar? A ver, vamos por parte. Primero, todo lo contrario, este ingreso familiar de emergencia 2.0 claramente va a ser mejor que el ingreso familiar número uno, por así decirlo, con el que partimos. A ver, vamos un poquito, don Juan Carlos, conversando de cuáles han sido un poco la base de apoyo que hemos tratado como gobierno de poder ir aportando. Primero partimos con un bono joven, que fue muy al inicio de esta pandemia, que estaba dirigido a todas aquellas personas que no tuviesen un ingreso formal y que tuviesen un registro social de hogares bajo el 40%. Ahí después vamos a hacer un paréntesis para ver el registro social de hogares. Luego de eso tuvimos una ley de protección al empleo, luego de eso tuvimos el ingreso familiar de emergencia, que partió siendo un aporte de 65 mil pesos por persona de un grupo familiar de hasta siete personas, ¿verdad? Luego ahí va bajando un poquito. Y hoy día lo que tenemos es un ingreso familiar de emergencia 2.0 que es mucho mejor. Primero porque aumenta de 65 mil a 100 mil pesos por persona de este grupo familiar que cumpla efectivamente con tener, se pasa del 90% más vulnerables de segundo registro social de hogares, pero además hoy día tiene una variante que es muy buena, y es que aquellos hogares que tengan ingresos formales ya muy bajitos, igual van a poder en el fondo inscribirse en este registro social, y ahí el ingreso familiar, perdón, el ingreso familiar de emergencia, y ahí este ingreso familiar de emergencia va a actuar como un complemento a lo que ese hogar debía recibir. Me explico. Por ejemplo, si tenemos un hogar, ¿verdad? De cuatro personas, ¿ya? Sin, sin ningún ingreso formal, que además pertenezca al 90% más vulnerable, ese hogar debería recibir para sus miembros 400 mil pesos. Supongamos que tenemos otro hogar con estas mismas cuatro personas, pero que tienen algún ingreso formal, entiéndase, una pensión, entiéndase, alguien que esté recibiendo hoy día, por ejemplo, seguro de cesantía, o un ingreso en horario muy, 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 muy chiquitito. Y supongamos que la suma de todos esos ingresos chiquititos formales nos den algo así como 100 mil pesos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a recibir ese hogar? Como ingreso familiar de emergencia va a recibir 300 mil pesos para en el fondo completar o llegar a la base que le hubiese correspondido, que son 400 mil pesos. ¿Quiénes más hoy día pueden votular? Aquellas personas, entonces, dijimos, 90% más vulnerable, de acuerdo al registro social de hogares, que estén con un indicador que se llama indicador socioeconómico de emergencia. Yo les voy a explicar qué es lo que es. El registro social de hogares es una fotografía de un año, por lo menos, de lo que tiene un hogar. Y entendemos de que hoy día las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? A lo mejor hace tres meses o hace cuatro meses una persona tenía un ingreso, hoy día tiene un instinto y por lo tanto se creó una especie de indicador donde el mismo ministerio, a través de distintos índices y de distintas plataformas, va mirando esta fotografía actual, por así decirlo, de este hogar. Por lo tanto tenemos 90% de registro social de hogares, 80% de este índice socioeconómico y, por ejemplo, personas que ninguno de sus integrantes de este hogar reciban ingresos formales. Ahí tenemos un grupo. Luego tenemos este segundo grupo que yo decía, que son este mismo escenario, más ingresos chiquititos, ¿verdad? Que se pueden considerar ingresos formales y ahí, por lo tanto, nuestro ingreso actúa como un complemento. Siempre con un piso, ¿ya? Nunca va a recibir nadie menos de 25 mil pesos en este complemento. Y además de eso tenemos hogares que estén con un registro social de hogares de 80% y que tengan dentro de su hogar a un adulto mayor que reciba una pensión ya sea básica solidaria de ejes o una pensión básica solidaria de invalidez. En el primer ingreso de emergencia solo entraba en esta calificación quienes tuviesen una pensión básica por algún tipo de invalidez mental, por así decirlo, hoy día entra todo tipo de invalidez, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, don Claudio diría, este ingreso social de emergencia es claramente superior a lo que teníamos antes. Y aquí uno también tiene que agradecer. Y aquí uno efectivamente agradece cuando nuestros parlamentarios de distintos colores políticos entienden y se ponen de acuerdo en que hay que trabajar para las personas. Y por lo tanto, este nuevo ingreso social de emergencia fue efectivamente hecho y realizado por un tremendo acuerdo parlamentario de muchos sectores políticos que estuvieron de acuerdo en que aumentara, insisto, el monto de 65.000 a 100.000 y que aumentara también lo que nosotros decíamos, por ejemplo, el tema de los adultos mayores con pensiones básicas solidarias o de invalidez también. Y, insisto, personas que tienen ingresos formales pequeños, pero que en el fondo en cualquiera de los otros beneficios no se consideraba porque era un ingreso formal. ¿Qué es la otra cosa buena que esto tuvo? Primero que aumentó, primero aumentó los plazos, aumentó los plazos de postulación, ya nosotros a esta altura estamos ya, las personas ya están recibiendo el segundo pago, o sea, aquellas personas que calificaron en este primer ingreso ya están con el segundo pago. Y hay una súper buena noticia porque esos hogares y esas familias, que por ejemplo, anteriormente recibían los 65.000 pesos por su grupo familiar, hoy día en este segundo pago están recibiendo los 100.000 pesos por cada uno de sus integrantes de su grupo familiar. Eso ya es una muy buena noticia. En segundo lugar, es que el cierre para este segundo ingreso en este mes se corrió al 9 de julio, y ahí se nos corrieron, definitivamente esto terminaba el día 29, hoy día vamos en el día 9, y el plazo de pago parte el día 28, ¿verdad? Pero además de eso también, don Juan Carlos, lo que se extendió fueron las posibilidades de las personas de poder reclamar o consultar qué pasa con su caso. Y aquí a mí me gustaría hacer un llamado al caso a caso, y perdón que lo plantea así. Primero, ¿dónde yo postulo? En la página, ¿verdad? En la página del ingreso familiar de emergencia, y en esa misma página yo tengo la posibilidad de poder, una vez que se me contesta, realizar los reclamos respectivos y que yo encuentro que tengo efectivamente los requisitos y que me merezco este ingreso. Y eso yo creo que efectivamente es muy bueno. O sea, primero, que se aumenta a 10 días hábil en el fondo la posibilidad de poder preguntar o consultar por qué efectivamente no soy beneficiada si yo creo tener en el fondo los requisitos. Pero además, insisto en el enloquecimiento de nuestro equipo de social de la gobernación, de poder nosotros trabajar mano a mano con cada una de las personas que crean estar aptas para poder recibir este ingreso familiar de emergencia. Así que nuestras redes sociales, don Claudio, a través de ustedes, en los teléfonos de la gobernación, que los vamos a entregar una vez que terminemos este contacto, ¿verdad? Para que también las personas puedan hacernos las consultas de su caso para saber qué es lo que pasa. Bueno, ahora... Dos cosas que son... Sí. Se entiende perfectamente toda la explicación. La gente es un poquito más básica a veces por la necesidad misma que tiene de tener alimento en su casa. Los que recibieron el primer ingreso van a recibir asegurados... Están asegurados para recibir el segundo y... Sí, pues... Esto es lo que van a recibir. Es que puede parecer que perogrullo la pregunta, pero la preocupación, usted sabe, hace que el corazón se agite y todo eso y a veces eso hace que la persona en su agitación no le quede absolutamente claro. Los que recibieron el primero, que fueron 65.000 pesos por carga, ahora van a recibir 100.000 por carga dentro de lo que está claro todo lo que explicó usted. Y esto es lo que van a recibir este mes de julio. ¿Qué va a pasar con agosto? Lo mismo, ¿no? Lo va a bajar a diferencia del otro que empezaban a bajar los montos. Esa es la pregunta. Los montos se mantienen. Así que en eso también... Por eso en el fondo insisto que este ingreso familiar 2.0 es muy superior a la primera parte de este ingreso. ¿Y se mantienen hasta cuándo? ¿Perdón? ¿Se mantienen hasta cuándo? Son tres, son tres pagos, se puede postular incluso a un cuarto, ¿ya? Mire, yo le voy a hacer mi invitación al tiro. Dos cosas que son importantes. Primero, www.ingresodemergencia.cl, ¿ya? Esa es la página donde se postula y también la página donde se realizan los reclamos, ¿ya? Eso es muy importante. En segundo lugar, poder entender lo importante que es tener el registro social de hogares actualizado. También tenemos una página, porque en algún minuto esto era que la clave unia, que voy al municipio, que no me atienden, que solicito la visita, bueno. Hoy día, efectivamente, www.regitrosocialdehogares.gov.cl, es una página donde las personas pueden efectivamente actualizar su registro social. Esto toma un tiempo, ¿ya? Es muy importante, pero es muy importante hacerlo, porque incluso aquellas personas que hoy día no tienen su registro social, pero que ya lo solicitaron, ¿ya? Que están con este papelito como comprobante de esa solicitud, podrían postular el ingreso, ¿ya? Ojo con eso, podrían postular el ingreso. A lo mejor no van a salir inmediatamente beneficiadas, a lo mejor su pago se va a demorar un poco más hasta que tenga su registro social, pero es importante que no dejen de hacerlo solo por la causal de que todavía está en trámite su registro social. Y lo otro es poder hacer, insisto, primero una invitación a que vayamos al caso a caso, porque de verdad que en esto es muy importante ir viendo cada uno de los casos. Y nosotros no tenemos ningún problema en ir ayudando a todos los que así lo requieran, ya sea por teléfono, ya sea por un correo, ya sea don Claudio, porque a lo mejor a través suyo nos quieren hacer llegar datos, nosotros los llamamos de vuelta y vamos pimponeando y ayudándolo en este proceso, porque lo que no puede pasar en esto es que tengamos personas que no tengan este beneficio porque no supieron cómo hacerlo, porque no fuimos capaces de llegar con esa información. Y por lo mismo me gustaría hacerles una invitación mañana. Tenemos una, un, un Facebook Live con el subsecretario Villarreal, ¿ya? Y es casi toda la macrozona, por así decirlo, centro, donde van a estar muchas provincias participando y donde el subsecretario Villarreal va a estar hablándonos, ¿verdad?, de este ingreso familiar de emergencia, así que si mañana nos pueden acompañar a, desde las siete de la tarde, conectado efectivamente al Ministerio de la Interior y Seguridad Pública, creo que sería súper hábil, a lo mejor ahí ustedes mismos nos pueden ayudar a transmitirlo, para que las personas también puedan transmitir la información. Pero insisto, don Claudio, lo más importante es que puedan estar con nosotros, yo les voy a dejar el teléfono de la Gobernación, que es el dos dos tres cinco dos ocho cuatro cero cero, dos dos tres cinco dos ocho cuatro cero cero, y ahí efectivamente ustedes piden hablar con el Departamento de Social, y vamos a poder estar trabajando, y vamos a poder estar orientándolos a través de eso. Y además quiero contarles que, un segundo, voy a decir algo en la restitución, o sea, con el ingreso familiar, además contarles que el ministro Cristian Monqui, ver a quien conocemos mucho, amigo además de la casa, porque tuvimos un tremendo trabajo con él, siendo ministro de vivienda, y por lo tanto sabe muy bien la necesidad de las personas, ha estado también capacitando muy fuertemente a todos los ámbitos, estamos hablando de los alcaldes, estamos hablando de concejales, estamos hablando de todo, porque, insisto, aquí lo más importante es que podamos entregar la mayor cantidad de información posible a las personas para que puedan obtener este beneficio. Le consulto, entonces ya nos quedó claro el tema del ingreso familiar de emergencia 2.0, se va a entregar durante julio, agosto y septiembre, eso está clarísimo, está claro todo lo que nos explicó, pero hay un problema que es el siguiente en esta propuesta que hicimos de consulta, San José de Malpo en un altísimo porcentaje vive el turismo, el turismo está detenido desde el 18 de marzo de este año, hay empresas que están al borde del colapso, hay mucho problema, y en una entrevista con la gente de la Cámara de Turismo, en este caso con el presidente de la Cámara de Turismo, don Nelson Roilar, él planteó que tiene, San José de Malpo tiene que volver al turismo sí o sí a lo más tardar el mes de julio, sin embargo uno ve que eso es casi imposible, ¿hay alguna medida programada con la gobernación, con el gobierno central, a propósito de un instructivo que envió, se envió desde el mismo gobierno, planteando la posibilidad de hacer programas pilotos para el relanzamiento del turismo? A ver, primero, dos cosas y creo que lo conversamos y lo planteo yo mismo en relación a lo que nos está pasando en términos económicos, no solamente en San José, sino que en gran parte de las comunas de nuestro país. Efectivamente, San José Malpo es una comuna turística y va a volver a funcionar el turismo cuando, insisto, efectivamente las condiciones están dadas y la autoridad sanitaria así lo determine. No podemos efectivamente estar funcionando el tema del turismo cuando hoy día está absolutamente prohibido poder hacerlo. Y en esto, don Claudio, que sabe que yo prefiero no ser popular, pero ser correcta con lo que nos corresponde. Yo no, no, o sea, ¿quién más que yo quisiera poder decir a las personas de San José Malpo, estamos listos, vamos a partir, y esta es la forma, porque hoy día no es así, no está en mis manos como gobernadora, no está en las manos del alcalde, ni tampoco va a estar en las manos, lamentablemente, de la Cámara de Turismo de la Comuna, hasta que, efectivamente, todos los protocolos, insisto, los protocolos son formas, son pautas, son mecanismos que tienen que estarse viendo, probando, evaluando, y además, finificando, en el fondo, cualquier protocolo tiene que tener el checklist oficial después para poder, en el fondo, estar funcionando. Pero independiente de eso, el Servicio Nacional de Turismo ha estado desarrollando varias líneas de apoyo y de acción para el área de turismo, ya, han estado, efectivamente, con cursos online, ya, para poder estar apoyándolo, y se hizo esto a través de la página, si me permite la voy a leer, porque no me la sé, www.senatur.cl, donde lo que se hizo fue una plataforma web con aproximadamente 40 o 41 herramientas, no recuerdo muy bien, para que se pudiese ir apoyando en las distintas categorías, ¿verdad?, del turismo hoy día con la crisis. Además de eso, esta misma plataforma tiene un número telefónico que se llama Turismo Atiende, que es el 600-660-66, que también es de Cernatur para poder ir trabajando y apoyando hoy día a la empresa del turismo. Yo, insisto, cualquier paso que podamos ir dando poco a poco en relación al protocolo de turismo, que podríamos otro día trabajarlo, más aún también, don Claudio, podemos sentarnos a trabajar con alguien de Cernatur también, para que ustedes puedan también entrevistarlo y conversar sobre este tema, insisto, tiene que estar dado, don Claudio, bajo la lógica, primero, del cuidado de la vida. Hoy día, en primer lugar, de quienes van a ejercer la actividad turística y también de quienes podrían en algún minuto volver a la zona a poder disfrutar de lo que es nuestra comuna San José Medio, que es maravillosa. Pero hoy día decir sí o sí a más tardar tal fecha, no. O sea, yo no puedo hacerlo una responsabilidad y hoy día es una responsabilidad de cualquier persona poder plantear una fecha, porque no está en nuestras manos hacerlo. Entonces, decir que esa es la fecha no lo puede hoy día firmar ninguna persona ni ninguna autoridad hasta no saber cómo seguimos efectivamente funcionando en nuestro país, en nuestra provincia y en cada una de nuestras comunes. ¿Qué tanto temor existe, gobernadora, de que, tomando como modelo los países de Europa, que nos llevan dos, tres meses de adelanto, de que si no hacemos las cosas bien a nivel país, a nivel de provincia, tengamos un rebrote, el rebote? Es que yo creo, don Claudio, que eso es lo peor de todo. El problema es que ni siquiera todavía salimos nosotros de la primera etapa como para pensar en que vamos a tener un rebrote. Nosotros todavía estamos luchando con esta pandemia en esta primera etapa, por así decirlo. Aún no han bajado la cantidad de contagios semanales, no han bajado, no hemos empezado una curva para que alguien responsablemente pueda efectivamente decir esto va bajando. Yo creo que, insisto, la prudencia creo que en algún minuto nos pegó una cachetada cuando tuvimos alguna comuna donde trataron de empezar a abrir mall, por así decirlo, y empezamos a apurarnos rápidamente y empezamos a creer de que esto había parado. Yo insisto, yo sé que esto es muy doloroso, don Claudio, y nosotros hemos tratado de estar apoyando lo que más hemos podido en términos sociales. A mí no nos gusta mucho hablar de lo que uno hace en términos sociales porque creo que lo que uno hace tiene que hacerlo y punto. También hay mucho respeto por las personas a las que uno puede ayudar. El tema, por ejemplo, de alimentos para Chile fue una muy bonita jornada de ayuda solidaria por varias razones. Primero, don Claudio, porque nosotros no solamente estábamos llegando con una caja de alimentos, ¿ya? Alguien decía, pero bueno, ahora ¿por qué no le depositaron mejor a la gente en vez de hacer todo este cuento, de ir a dejar la caja y qué sé yo? Primero, porque nosotros necesitábamos tener la certeza de que las personas iban a tener alimento en sus casas. Eso era para nosotros muy importante. En segundo lugar, porque no queríamos que la gente salga de su casa, por lo tanto, nosotros llegábamos con ese alimento a sus propios hogares. En segundo lugar, cuando un Estado compra, efectivamente lo que se puede comprar con ese monto es mucho más de lo que cualquier otra familia hubiese podido comprar. Y además también, don Claudio, porque tuvimos la posibilidad de golpear a muchas familias que estaban muy solas y que de repente necesitaban contarnos algo, recibir una visita, recibir un contacto y por lo tanto fue una experiencia de verdad muy grande. En la Comuna de San José de Maico, nosotros repartimos 4.300 cajas de alimentos, significa 4.300 hogares que pudieron tener esta ayuda, que insisto, es una ayuda y es un complemento, pero en algo pudo aliviar efectivamente a algunas familias. El problema que tenemos, lo tenemos con nuestras pymes, don Claudio, que han invertido durante mucho tiempo en infraestructura, que han invertido en capacitar a sus empleados, que han invertido efectivamente en hacer lo que nosotros mismos pedimos, ¿verdad? Un turismo de calidad, un turismo sustentable, un turismo responsable. Y es allá donde tenemos que apuntar efectivamente los apoyos. Hemos recibido efectivamente, no digo algunas críticas, sí, uno podría decir algunas críticas en que todavía nuestras pymes es insuficiente la ayuda, porque si bien es cierto, hemos trabajado a través de muchas organizaciones y de muchos organismos con varios créditos blandos, ¿verdad? Uno todavía puede entender que hacer que una pyme se endeude, aunque se endeude con muy poco interés, o se endeude a plazo, no es efectivamente todavía la ayuda que ellos necesitan. Y creo que ahí todavía estamos un poquito al de en poder ayudar a nuestras pymes a salir adelante. Gobernadora, ya me gustaría ir entrando ya en ir entrando, no queremos abusar de su tiempo, más de lo que corresponde, pero me gustaría hacerle unas preguntas ya entrando más en los terrenos de de usted misma, usted como persona, como autoridad. Me gustaría hacer un pequeño pimponeo, algunas preguntas, si me las pudiera responder. ¿Qué ha cambiado en usted durante esta pandemia? Ha cambiado la resiliencia. Me ha costado mucho seguir adelante lejos de la gente que quiero. Me ha faltado, me ha faltado el abrazo de la mamá, me ha faltado, me ha faltado la familia. Me ha costado, me ha costado sentirme que yo soy de repente un riesgo para los que más quiero. Yo creo que la resiliencia ha sido fuerte. ¿Cómo está su equipo de trabajo en la gobernación? ¿Cómo se siente con ellos? Mi equipo es maravilloso. Tengo un equipo, tengo un equipo, yo creo que esa es la diferencia. Ya a lo mejor cuando uno llegó a esta gobernación tenía funcionarios. Hoy día tenemos un equipo maravilloso, afiatado, donde nunca existió una diferencia de nada, donde nos subimos todos arriba de este tremendo desafío que era ayudar a la gente. Una gobernación que no ha dejado de funcionar desde el día uno. En algún minuto éramos el único servicio público que estaba funcionando. Todo el resto había cerrado sus puertas. Nosotros no dejamos nunca de trabajar. Todos de verdad, don Claudio, haciendo todo, haciendo lo que haya que hacer. Nos hemos cuidado harto, eso sí, hemos sido súper estrictos en el cuidado, porque entendemos que si uno de nosotros cae, vamos a caer como dominó todos. Y había una tremenda responsabilidad también con cada uno de nosotros aquí adentro. No han importado días, no importan horas, no importa familia, han estado todos arriba, insisto, arriba de este proyecto maravilloso que sí o lo que nos corresponde hacer también, don Claudio. Uno no puede estar solamente con las personas cuando la gente está bien, cuando la gente lo está pasando mal, cuando uno es sumamente bien recibido. Uno tiene que estar con la gente cuando lo está pasando mal. Uno tiene que estar ahí. Sobre eso mismo le quiero preguntar, al llegar en alguna de estas tardes que vuelven desde dar estos largos, me imagino el trayecto que han tenido, ¿se han quebrado en algún instante? Muchas veces. Sí, ha sido difícil. ¿Se han sentido impotentes de no poder ayudar más? Sí. ¿Se han sentido impotentes? Yo, le digo una cosa, a ver, pero aquí cuando uno dice, en la vida más vale plata que amigos, a mí, en lo personal, me violenta de repente lo, lo, las pocas posibilidades que tenemos como gobierno local, por ejemplo, de, invento algo, tener fondos de emergencia, de libre disposición, por así decirlo. ¿Ah? Nosotros tenemos nuestro fondo de ayuda, que es el fondo RACNI, que tiene que cumplir un montón de pauta administrativa, entonces, de repente, para poder ayudar a alguien, no sé, pues yo me demoro cuatro días o cinco días, pero así, poniéndole la aceleradora a todo el equipo para que salga, porque hay que cumplir temas que son administrativos. Pero lo que nos ha pasado, gracias a Dios, ¿ya? Gracias a Dios, es que hemos tenido muchos amigos, hemos tenido mucha gente que ha confiado, más que en la figura de la gobernadora, y aquí tengo que ser muy claro, ha confiado en este equipo que hemos formado, nos han ayudado con alimentos, nos han ayudado con dinero para que compremos alimentos, hemos tenido algunas donaciones, y ahí ha sido más fácil, en chocomilla, digo yo, poder llegar más rápidamente a un montón de lugares, un montón de personas que, dicho sea de paso, don Claudio, no son las personas que están acostumbradas a recibir ayuda, son muchas personas que ni siquiera saben cómo se pide ayuda, son muchas personas que han quedado sin pega, son muchas personas de clase media, que tienen una linda casa, que viven en un sector muy bonito, pero que hoy día efectivamente no tienen como parar la olla. Y yo creo que eso también ha sido algo que a este equipo le ha tocado mucho, que es volver a reafirmar de que nadie sabe qué es lo que pasa efectivamente dentro de una casa, que nadie sabe la realidad que hay tras una puerta, de que uno, insisto, puede ver una casa muy bien en maíta, pero no sabe efectivamente qué es lo que está pasando adentro y qué es lo que esa familia ha vivido. Sobre eso mismo le quiero preguntar, gobernadora, sobre eso mismo le quiero preguntar entonces, cuando han llegado hogares y se han dado cuenta de que dentro del hogar, como dice usted, uno nunca sabe lo que pasa dentro de las casas, pero se han encontrado con mujeres que al salir tienen mucho temor, tienen mucho miedo y se percibe que hay problemas de, por esto, de estar encerrado tanto rato, se ha intensificado la violencia verbal, luego se ha pasado a la violencia física, ¿qué se hace en ese caso? A ver, nosotros tenemos, don Claudio, en esta gobernación, el Centro de la Mujer de Portillera, que funciona mucho antes que yo asumiera, pero que ha sido efectivamente, bueno, debe ser porque uno es mujer, pero yo creo que ha sido una de las banderas de lucha fuertes de esta gobernación. Nosotros hemos estado trabajando desde siempre muy fuertemente con el tema de la violencia, tenemos unos grupos maravillosos de trabajo, tenemos en la Comuna de San José de Maico, sin ir más lejos, varios grupos de mujeres que se han capacitado con nosotros en temas de prevención, pero también hemos estado con muchas mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Qué es lo que se hace? Primero se sigue, primero se sigue y se entiende rápidamente de que uno puede ser la única opción que esas mujeres tienen, eso es lo primero. Lo segundo, poder entender y poder traspasarle a un montón de otras mujeres y de otras personas varios conceptos que cuesta de repente mucho entender. Primero, entender que cuando una mujer es víctima de violencia y no puede salir de ese círculo y no denuncia y resiste y resiste y resiste, de repente nos encontramos con Claudio y con quienes son los mayores detractores o las mayores críticas de esa persona son mujeres. Con frases tan ridículas como, bueno, ella aguanta, ¿por qué no denuncia? ¿por qué no sale? Bueno, ella se busca esto y ella sigue ahí. Primero aclararle a esas mujeres y a muchos hombres que nos puedan estar escuchando, de que el círculo de la violencia es muy personal. Cada mujer tiene su minuto, cada mujer tiene su minuto en su vida cuando hace este click y se atreve a dar este paso que significa salir, que significa buscar ayuda, que significa abrirse a lo que le está pasando, que significa confiar en alguien, en alguien que no la va a juzgar, en alguien que no la va a criticar, en alguien que no la va a volver a hacer sentirse tan poca cosa como este hombre la hace sentir cuando la violen, cuando ejerce violencia sobre ella. Muchas de nuestras mujeres, don Claudio, que no pueden salir de este círculo de violencia son, primero, mujeres que no tienen a quién recurrir, mujeres que están solas, que ese hombre que la violenta en muchas ocasiones es el sustento de ese hogar y por lo tanto salir significa o tomar a su niño chico, ¿verdad?, o a sus hijos e irse o efectivamente ejercer una acción que hay que ser valiente para hacer la denuncia y que lleva por lo tanto tras decir que la justicia logre sacar a ese hombre de la casa. Entonces aquí también don Claudio primero, un llamado a entender de que nosotros podemos salvar vidas, que hacernos los sordos de lo que está pasando en la casa del lado o hacernos los sordos de lo que puede estar viviendo a lo mejor alguien de la familia de muchos de nosotros, no puede ser efectivamente lo que corresponde. Y ahí poder hacerle un llamado a quien puedan memorizar números que son para nosotros muy importantes. Primero, el 149, que es el Fono Denuncia de Carabineros de la Familia, cuando ustedes sepan, escuchen, sean testigos de alguna mujer que es víctima. Otro teléfono que es muy importante, tanto para quienes sufren de violencia como para quienes puedan hacer una consulta, es el 1455, que es el Fono de Orientación de Violencia contra la Mujer o Denuncia de Cernamé. Pero además de eso, tenemos un teléfono que es un WhatsApp. ¿Y por qué don Claudio es un WhatsApp, Otani? Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas mujeres que ni siquiera tienen la posibilidad de tomar un teléfono para conversar con alguien, porque el solo hecho de que alguien las escuche hablar, significa que esa mujer puede ser víctima de violencia. Y por lo tanto, este teléfono tiene una ventaja que es un chat, es un WhatsApp para que las personas puedan efectivamente o denunciar o hacer consultas o recibir orientación. Es el más 569-97-007000, más 569-97-007000. Ese es el WhatsApp mujer, además de eso estoy pidiendo que me traigan los teléfonos de nuestro centro de la mujer portillera, porque también nosotros, insisto, tenemos nuestro centro de la mujer, donde tenemos un equipo de verdad de mujeres maravillosas, chiquillas jóvenes, que entienden lo que se trata, que pueden apoyar, que pueden orientar, que además nosotros también podemos tomar los casos de ustedes y representarlos y por lo tanto decirles de que aquí van a poder contar con nosotros, que se atrevan, que no vamos a forzar a nadie, porque además, don Claudio, todos estos procesos tienen que ser voluntarios, pero sobre todo entender de que estamos acá para ayudarlos y que el resto de las personas entiendan de que dar una segunda mirada a una mujer, poner a lo mejor, no solamente abrir nuestro oído, sino que realmente abrir nuestro corazón, poder reconocer ciertas señales es súper importante. Yo diría que creo que estamos en un minuto de solidaridad completa, no solamente en temas de enfermedad, sino que también entender de que lo que nosotros podemos hacer, efectivamente podemos salvar el arido de una mujer, hoy día es muy importante, por lo tanto, una simple llamada, un minuto que dediquen a ayudar a una mujer, creo que es muy importante, y aquellas mujeres que hoy día son víctimas de violencia, mandarles de verdad un abrazo grandote, decirles que son unas mujeres valientes y que vamos a estar aquí para ayudarlas, para acompañarlas y para ayudarlas a salir en lo que necesitan. Así que además, si me permite dejar el teléfono al centro de la mujer, que es el 2-2-3-5-2-8-4-0-7, 2-2-3-5-2-8-4-0-7. Ya tomamos nota. Gobernadora, le queremos dar las gracias por haber compartido esta hora, ya prácticamente nos dio mucho más del tiempo que habíamos acordado, se lo agradecemos también, y dejamos abierta la puerta de este medio de comunicación para, en cualquier momento, si usted quiere dar a conocer alguna cosa, vía directa, lo mismo tenemos con el alcalde de San José de Maipo, yo creo que es fundamental que en este tiempo de pandemia la comunidad tenga acceso directo a sus autoridades, tuvimos una gran cantidad de gente que estuvo escuchando la entrevista respetuosamente, seguramente habrá que generar también algún grado de más cercanía, mucha gente desconoce lo que hace la gobernación y esa es la realidad, por lo tanto, con este acercamiento estamos como medio de comunicación cumpliendo nuestro rol de llevarles la cara visible de la gobernación, que en este caso es usted, y así como lo hemos hecho con el alcalde y esperamos hacerlo con más autoridad, así que queremos agradecerle, agradecer a usted esta oportunidad que nos ha dado, le vuelvo a reiterar, estamos con línea directa, usted nos puede solicitar, no sé si sea corresponde decirlo al aire, pero es lo que siento en este momento, nos lo puede pedir porque lo importante hoy, en este tiempo tan angustioso que estamos viviendo, lo importante es la gente. Seguramente se nos quedó alguna pregunta en el tintero que ya tendremos la oportunidad de responderla, pero como le digo, le agradecemos y tiene unos minutos, si usted gusta, para poder despedirse de la gente y dar algún consejo, lo que usted estime conveniente. No, yo simplemente agradecerle, don Claudia, a usted, a la Tami, que la conozco hace tanto tiempo, que me dio tanta emoción verla hoy día, mero de verdad agradecerle porque, mire, los medios de comunicación son una tremenda herramienta, pero sobre todo son un tremendo medio de compañía para muchas personas, ustedes son quienes les cuentan cómo hacen las cosas, son quienes acompañan, son quienes informan, son de repente quienes dan una palabra de aliento, y por lo tanto la labor de ustedes es de verdad fundamental. Así que lo primero, agradecerle a ustedes como familia, el cariño, el respeto que siempre han tenido conmigo antes de ser gobernadora y durante los años que yo como gobernadora, así que eso es lo primero que creo que les corresponde. En segundo lugar, por decirle que vamos a estar acá, cada vez que ustedes lo necesiten, no tenemos ningún problema en poder hacerlo dos veces a la semana o cuando ustedes lo vayan refiriendo con algunos temas que sean importantes, a lo mejor otro día podemos hablar de los permisos, ¿verdad? Que son ahí un poquito más complicados, cómo estamos operando en el tema de las fiscalizaciones, ningún problema de hacerlo, incluso otro día podríamos hablar de temas de seguridad, ¿verdad? Es tan amplio realmente lo que vemos como gobernación, orden, seguridad, fiscalizaciones, el fin de semana tuvimos los equipos nuestros ahí trabajando en terreno también en todo lo que tiene que ver con los temas de emergencia, tuvimos un sobrevuelo la semana pasada, suscitábamos nosotros también, ¿verdad? Somos una comuna que siempre nos tiene ahí la expectativa de que no vaya a pasar nada, que la naturaleza no nos traicione, entonces también ahí siempre estamos trabajando con temas de emergencia, hemos estado muchas veces en los incendios forestales, hemos hecho un tremendo trabajo con la comuna de San José de Maico, que conocemos y que queremos mucho, me tocó estar también entregando ahí en algunos sectores la caja de alimentos para Chile, así que hemos estado, pero entendemos que no muchas personas todavía tiene que faltar y falta mucho por conocer, pedir a los vecinos de San José de Maico varias cosas, primero, que quienes están en la zona de cuarentena, respeten esa cuarentena, solo salgan si es muy necesario salir, recuerden que hoy día solo tenemos dos permisos por persona a la semana, nada más que eso, y por lo tanto el permiso es la excepción, lo que nosotros necesitamos es que ustedes estén en su casa, a las personas que están en las localidades que no están en cuarentena, lo mismo pedirles que se cuiden, pedirles que permanezcan en sus casas, que tengamos la menor cantidad de trayectos entre una localidad y otra, porque eso significa verdad, estar movilizando ni Dios quiera alguna posibilidad de contagio, pedirles también que cuiden a sus familiares, pedirles también que puedan, cuesta, verdad, pero que tengan la fortaleza de seguir aguantando un poquito más, yo sé que ha sido duro, y si me permite un tema súper importante, Juan Carlos, que tiene que ver con la posibilidad de poder cumplir las cuarentenas, hoy día nosotros estamos con las residencias sanitarias, y ahí se me había ido, y quiero volver al tema, tenemos muchas familias, perdón, don Claudio, perdón, tenemos muchas familias que no tienen las condiciones, me había equivocado el nombre, pero ahora acabo de decirte, que no tienen las condiciones en sus casas para poder cumplir con la cuarentena, ya, hogares chiquititos, o personas que a lo mejor están positivos y que viven con adultos, con algún adulto mayor, o con alguna persona verdad, con alguna enfermedad, el mundo sucesivo, y por lo tanto, su casa no es el mejor lugar para poder hacer esa cuarentena. Estamos en la región metropolitana con muchas lugares que hoy día son residencias sanitarias, primero que son absolutamente gratis, que tienen su alimentación, y que además tienen visitas médicas, y para eso existe un teléfono, que es una línea 800, el 800-726-666, 800-726-666, donde ustedes pueden llamar, les van a contestar, les van a tomar los datos, y se va a evaluar en el fondo si califican para poder irse a esta residencia, así que ahí también, otra ayuda nuestra para poder cumplir en el fondo la posibilidad de que estén absolutamente... ¿Le puedo hacer una consulta al respecto? Sí. Usted sabe que las redes sociales se prestan para mucho, y de pronto la gente sube algunas cosas que asustan. Una persona que se va a una residencia sanitaria, ¿no queda con deuda? No, las residencias de interés son gratuitas. Ok. No, 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 las residencias de interés son gratuitas, son, no, 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 no es un hotel, bueno, algunos son hoteles, o sea, era cumplir en hoteles, pero son absolutamente gratuitas, no, no, nada. No, las residencias de interés son gratuitas, son lugares... Porque en las redes sociales se ha subido, se ha subido como información que una persona que se va a una residencia sanitaria, al retirarse le entregan una boleta que queda con una deuda y eso, entonces me gustaría ser que fuera categórica en ese sentido. Entonces, categóricamente falso, falso de falsedad absoluta, ah, no, eso no es así, no, 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 eso no es así, así que es muy importante aquellas personas que no tengan la posibilidad de poder cumplir con su cuarentena, hay una posibilidad también de ayudarlos, porque insisto, con eso vamos efectivamente disminuyendo que nos vayan aumentando la cantidad de contagios, así que nada más que agradecerle, hacerle un tremendo llamado al cuidado, las medidas no son de mentira, necesitamos que se protejan, que usen su mascarilla, que tengan distanciamiento social, que se laven muchas veces sus manos, un llamado al comercio que está funcionando, a ser respetuoso con quienes van a comprar, por favor, limpien los espacios comunes, un pañito con un poquito de agua que está compro en los mesones, es importante que ustedes también se cuiden, pero que ustedes también cuiden a quienes ustedes hoy día también están en el fondo teniendo la posibilidad de comprarles en muchos locales que todavía están funcionando en la comuna, así que de verdad solo para dar aliento, vamos a salir adelante, tengo la esperanza de que si trabajamos todos juntos lo vamos a hacer, mi agradecimiento a todas las personas de salud, tanto primaria como del hospital y del EMEG de la comuna de San José de Maico, gracias por su trabajo, gracias por cuidar la gente de San José de Maico, y a ustedes de verdad muchas gracias de nuevo por este contacto, ustedes muy bien, muchas gracias. Muchas gracias gobernadora, que tengan buena tarde. Gracias, cuídense. Bueno, para los vecinos, esta primera aproximación que tuvimos con la gobernación provincial, queremos agradecer a la gobernadora Mirilla Chocay Lassen, con Tamara en vivo para el cajón del Maipo, tratamos de hacer el máximo, las preguntas que hayamos propuesto, ya llegará la oportunidad en que tendremos, podremos hacer más preguntas, gracias a Dios quedó la puerta abierta, nosotros también la tenemos para las autoridades cuando quieren dar a conocer, todo aquello que tenga que ver con información hacia la gente del pueblo, hacia la comunidad, hacia los que están vulnerables en este momento, y Tamara, este día es un día maravilloso, está despejado, hay sol, ojalá es que la gente se cuide, que estén todos bien, así que estamos finalizando este despacho con la gobernadora desde la gobernación y agradecer a nuestro auditorio, la entrevista queda a disposición de quien la quiera ver, y eso sería todo por el día de hoy.